...está formada por 169 artículos, organizados en títulos y capítulos de la siguiente forma. El primer punto contiene los principios y valores constitucionales, o lo que es lo mismo, los derechos y libertades de los españoles, dirigiéndose a España como un Estado social y democrático de derecho. El segundo punto contiene la organización de los poderes del Estado, haciendo referencia a algunos, como el gobierno central, formado por el presidente y los ministros. El poder legislativo, por el Congreso y el Senado. La justicia, por los tribunales. La corona, representada por el Rey y los Príncipes de Asturias. Y la organización territorial, constituida por las autonomías y las entidades locales. El tercer y último punto trata sobre los posibles cambios que se pueden efectuar en los anteriores artículos. El tercer y último punto contiene la organización territorial,